Música 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 El regalo está MELODÍA Para que recuerdes que te quiero de verdad Música 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 Hacerme intentar ser invisible en siempre para ayudar. Ya comprendí esta mano y que de aquellos besos no tendré más. Porque para tu amor no me queda más tiempo, se lo llevo al viento junto con mi aliento. La, 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 la Me lo di para que recuerdes que te quiero de verdad.